Música Música Cuando ella me dijo que no me quería Corré como loco de ver al dolor Pensé en mi tristeza, quitárme la vida Dejar a la cantidad para darme valor Sentadme en la mesa, no tomes de esquina Y al verme llorar Me dijo no llores, no es grave tu pena Yo sé que la ingrata te vendrá a buscar Y no le llores, no le llores Mejor jale a la cerveza, te cuesta la cerveza indio Compadre, nada más que se acuerde Música 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 A ver, miren usted rápidamente, ¿cuánto es 2 más 2 menos 1 menos 2 más 2? ¿Cómo que no aparece en el diccionario? No es un problema de diccionario, es algo de matemáticas, ¿verdad? Bueno, jóvenes, el joven sabe. ¿Cuánto es 2 más 2 menos 1 menos 2 más 2? ¿Qué más daño? Caballero, sáquese la mano de ahí, ya está pasando esa cara. ¡Andale, bro! ¡Andale, bro! ¿No saben cuánto es? La mitad de uno, ¿cuál es? La mitad de uno, ¿cuánto es? El niño, no manches. ¿Cómo serás tan independiente para mi ser? Bueno, muchachas, en serio. Señoritas, cuando vayan a la escuela, por favor, díganme a la maestra que les enseñe todo. El 6 profesor más con ganas. Todas las somas, ¿de qué se ríe, joven? No, 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 van a hacer ese chín, sin bueno, profe. ¿Enseñándolo? No, 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 no. ¡Adiós, 6 al mar. ¡Vámonos a la monta, que suenen a donde mi rato! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!